Tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, cuidado, no comprometas el dinero que tú tienes ahorrado. Gasta en la medida de tus necesidades. Evita compras compulsiva. Asegúrate de cumplir primero con tus obligaciones antes de planificar o de invertir. Escucha los consejos. Tus números de suerte son el 2, el 35 y el 32. Tauro, serás ahora admirada, valorada, reconocida por tus acciones. Dale a cada caso su lugar. Comienza hoy mismo a desarrollar ese proyecto que tú tienes en mente y que prometes ser muy próspero. Ahora te sobra lo que antes te fue negado. Tus números de suerte son el 14, el 4 y el 36. Géminis, Géminis, comienza a verse la luz en relación a un problema en el amor, en los estudios económicos que ha estado afectando en los últimos días. Alguien te ayuda, te orienta o te aconseja inteligentemente. Entierra ese sentimiento de pena que tú tienes hacia esa persona. Y tus números de suerte son el 33, el 44 y el 12. Cáncer, aventura, diversión. Es lo que guardan hoy las estrellas. Alguien muy especial espera por ti. Salte de la rutina e invierte tus energías en algo creativo que te salga fuera de lo común. Tú sueles ser muy original. Y de seguro hoy tendrás éxito en el amor, en los estudios y en tu salud. Tus números de suerte son el 17, el 5 y el 46. Leo, estarás hoy un tanto ambiciosa. Pero tendrás que ajustarte a tu situación en el amor, en los estudios, financiera. Ahora, no descartes tus sueños, pero utiliza sabiamente lo que tú tienes ahora. Proponte guardar para el futuro, aunque sea un poco. Tus números de suerte son el 20, el 36 y el 2. Virgo, confronta tus miedos, tus ansiedades, para que puedas ejercer dominio sobre los mismos. Sigue fielmente los mandatos de tu corazón en cuanto a una persona que hace poco conociste y que te está volviendo loca. Valórate. Y tus números de suerte son el 45, el 8 y el 30. Libra, coloca a un lado los convencionalismo y pinta tu vida de brillantes colores. Sácale provecho a todas esas excelentes cualidades que Dios ha puesto en ti. Clarifica tus metas, tus objetivos. No desperdicie tus talentos. Hoy es tu día para el amor. Tus números de suerte son el 27, el 5 y el 49. Escorpión, tu palabra se emanta de poder. Lo que tú comuniques hoy lograrás llegar directo al corazón de otras personas, en especial de esa a la que tú amas. Resérvate toda crítica o comentario negativo. Perdona toda ofensa cometida por aquellos que no te conocen bien. Tus números de suerte son el 8, el 20 y el 9. Sagitario, olvida las tensiones. Relájate. Disfruta de todo lo que tú hagas. Proponte descansar de todo y de todos. Crea tu propio paraíso terrenal, tu propio remanso de paz. Ubícate en tu centro y recarga tus baterías físicas y emocionales. Tus números de suerte son el 33, el 40 y el 12. Capricornio, despierta esos sueños que te parecen imposibles. Estás esperando para que tú lo lleves a la realidad. Sé perseverante en aquello que tú deseas de corazón. Nunca te des por vencida. Ten fe. Haz labor humanitaria. Ayuda a los necesitados. Tus números de suerte son el 38, el 11 y el 9. Acuario, algo se aleja de tu vida para tu bien. Programate al éxito y sigue adelante con tus planes. Lo que parecía estar a la deriva, sin rumbo fijo, toma su rumbo. Y esta vez, en la dirección correcta, estarás hoy más agresiva para luchar, para estudiar, para defender lo tuyo. Y tus números de suerte son el 10, el 45 y el 32. Pisces, sé prudente, discreta en todo lo que tú hagas hoy, en este día especial. Pisces, sé prudente, discreta en todo lo que lleves a cabo durante el día de hoy. Mucho cuidado con excederte en gastos, ya que las tiendas continúan atrayéndote como un imán. Cuídate en el amor, en los estudios y ejerce mayor control en tu vida y en tu salud. Cuídala, tus números de suerte son el 14, el 9 y el 17. Recuerde que todos los días tu horóscopo personal siempre está en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.